¿Qué es la biotina y para qué sirve? La biotina es una vitamina que también es llamada vitamina H, vitamina B7 y vitamina B8. Esta vitamina está catalogada como una de las 13 vitaminas esenciales para que nuestro organismo funcione adecuadamente. Además, muchos alimentos contienen biotina y puede obtener las cantidades recomendadas de biotina mediante el consumo de una variedad de alimentos, entre ellos. Semillas y nueces. Carnes, pescado, huevos y vísceras como el hígado. Ciertas verduras y hortalizas como el camote, espinaca y brócoli. La biotina es necesaria para el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos, por lo que una deficiencia en este nutriente puede afectar a la transformación de alimentos en energía. ¿Dónde comprar biotina y cuánto cuesta? La biotina cuesta aproximadamente sobre los 200 pesos en México, dependiendo de la presentación y de la marca del producto. Si desea comprar biotina en México, puede consultar los puntos de venta clásicos como farmacias o supermercados y en tiendas línea. ¿Qué pasa si tomo biotina todos los días? La mayoría de las personas pueden tomar suplementos de biotina sin efectos negativos, pero es posible que se produzcan efectos secundarios menores, estos incluyen náuseas y calambres. La ingesta de esta vitamina sirve para tratar las siguientes condiciones. Uñas quebradizas, apatía y depresión. Disminuir la glucosa en sangre en diabéticos tipo 2. Erupción de la piel en bebés, caída de cabello y apariencia. Erupciones rojas alrededor de ojos, nariz y boca con descamación. Control de los niveles de colesterol, hormigueo en brazos y piernas. Cubrir la deficiencia de biotina o prevenirla en mujeres embarazadas. Alucinaciones, conjuntivitis, mal de Parkinson y disminución del sobrepeso. Enfermedad de Crohn, padecimiento incurable que produce la inflamación y cicatrización crónica del intestino. Neuropatía periférica, un daño en las terminaciones nerviosas que ocasiona entumecimiento, hormigueo y otras sensaciones en las extremidades y pantorrillas. Además, la biotina permite mantener un cabello sano y una piel espléndida. En sí aporta mayor fortaleza a las uñas y al cabello, mientras disminuye los niveles de la caspa y alopecia. Por otro lado, la biotina es imprescindible para mejorar la salud de las raíces del cabello y los folículos. Además de combatir la deficiencia de vitamina B, también se encarga de atacar la pérdida de cabello. Actúa en la fibra capilar, evitando que se rompa, así el cabello se torna resistente. Presentaciones de la biotina La biotina puede encontrarse en Gomitas de biotina Champú de biotina Pastillas y cápsulas, marcas comerciales Biotin, Biotina, Biotina GNC Dosis y vía de administración de la biotina Vía de administración Oral, 30 minutos después del desayuno La dosis adecuada de biotina dependerá del estado de salud en general y la edad Adultos, tomar una tableta de 300 miligramos cada 24 horas Para empezar a notar efectos, se ha de tomar un mínimo de 3 meses hasta 6 meses La dosis depende mucho de las condiciones de cada persona, la edad, estado de salud La dosis recomendada solamente es indicativa y siempre se deberá consultar a un médico antes de tomar biotina, en cualquiera de sus presentaciones Advertencias y contraindicaciones de la biotina Para garantizar el funcionamiento apropiado de biotina, tenga en cuenta la siguiente información No se recomienda la ingesta simultánea de biotina y alcohol, puede perder efecto Evite administrar biotina en pacientes que presenten hipersensibilidad a esta sustancia Biotina durante el embarazo y lactancia Se recomienda la ingesta de biotina durante el embarazo Los expertos recomiendan la administración de 30 miligramos cada 24 horas Asimismo, la biotina tiene muy bajo riesgo durante la lactancia, se recomienda consultar al médico antes de administrar durante este periodo Efectos secundarios de la biotina Este medicamento puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufran, tales como Gastritis y esofagitis Diarrea y flatulencias Náuseas y calambres Visión doble y borrosa Anemia e hiperglucemia Púrpura trombocitopénica idiopática Irritabilidad, insomnio y hepatotoxicidad Convulsiones, debilidad y dolor de cabeza Dichos síntomas desaparecen al suspender el tratamiento, pero si empeoran o persisten consulte a su médico